Dos adolescentes fuertemente golpeados fueron auxiliados por el personal de Serenazgo, luego de que un grupo de vándalos los atacaran y desvalijaran todas sus pertenencias, en inmediaciones de la avenida Atahualpa C10, altura del PRONA, cuando salían de una reunión amical. Los dos menores fueron identificados como Cristian y Walter, quienes al verse perdidos entregaron sus celulares y billeteras a los forajidos, sin imaginar que los efectivos de Serenazgo lleganían en pocos minutos. Al percatarse de los hechos, los serenos llegaron al lugar para reducir, a Rommel Franco Julca Rojas, de 20 años, Juan Pelayo Alvarado Quispe, de 20, Julio César Marengo Grimaldo, de 19, y los menores, ambos de 17 años. Los cinco detenidos trataron de negar los hechos y en un descuido de los efectivos, lanzaron las billeteras y objetos robados hacia el pastizal, pretendiendo evitar su detención. Sin embargo, terminaron en la comisaría de la ciudad para ser sancionados por su delito.